¡Bonita! Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré ¡Bonita! Que se ha vencado de mi solo de su sonrisa Me tienes pensando sobre tu cuenta Me parece que me enamoré Sin querer Solo un aire No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo un aire No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Es tan bonita Y con puro sabor y alianza norteña Bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita No me miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita, te he dañado de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando sobre tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo me miren No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo me miren No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Un saludo para toda la gente de Zacatecas Para los amigos de Monterrey Y arriba, dice acá Vale Y arriba, hermano, alto, primo No sé si te sale James No sé, nos vemos en Par Zelongse Nos vemos en Par Zelongse Just vemos en Par Zelongse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!